Moscas del mantillo. Estas se encuentran en medios húmedos, más en invernaderos, pero no van a llegar a dañar una planta que esté sana y fuerte. Estas nos darán problemas en lo que son las plántulas en crecimiento. Las moscas tienen cuatro estadios, huevo, larva, pupa y adulto. Los daños los hace la larva, aunque estas se alimentan de restos de materia orgánica, al no encontrar se van a alimentar de las raíces de las plantas, que serían las plántulas en crecimiento. Así que en las charolas de germinación, para controlar los adultos, podemos utilizar trampas cromáticas de color amarillo. Y para eliminar las larvas, aplicaciones vía riego de aceite de neem o jabón potásico. Se pueden utilizar también piretroides de bajo nivel vía riego si es que estas insisten. ¡Ánimo colegas!